Buenos días y muchas gracias por venir a esta rueda de prensa que hemos convocado desde el Partido Popular y que la hemos convocado aquí en el Mercacentro para tocar también el problema que hay aquí en Mercacentro y comentarlo con vosotros. Estamos hablando de que estos meses de atrás estoy viendo cómo se están transformando los locales vacíos en vivienda y la verdad es que cada vez que veo que un local se transforma en viviendas, para mí tengo una sensación de fracaso de la ciudad de Leganés, es la sensación que me queda. Lo estuvimos comentando en el grupo del Partido Popular y con los representantes también del Comité Ejecutivo y teníamos que plantear algo para intentar dinamizar y recuperar el comercio y la hostelería en Leganés. Hemos preparado un proyecto de dinamización del comercio y la hostelería, donde plasmamos nuestro programa para llevarlo a cabo durante toda la legislatura 2023-2027. Este tipo de acciones que planteamos y que ahora os iré contando es imposible plantearlo según lleguemos al Gobierno, en los primeros meses de Gobierno. Pero sí que tenemos un calendario de actuación para poder efectuarlo y para poder ejecutarlo. Soy realista que es muy difícil sacarlo adelante porque venimos de la nada. No hay absolutamente ningún tipo de planificación referente al comercio ni ningún tipo de ayuda. Y, por tanto, evidentemente venimos totalmente de no tener el vacío y, evidentemente, trabajar en ello nos va a llevar mucho esfuerzo. Pero creo que, además, como hijo de comerciante y como autónomo que he sido, con algo me siento identificado es con el sacrificio y el esfuerzo de las pymes y de los autónomos. Y creo que la Administración local, la Administración más cercana, tiene que estar con ellos. Y este proyecto lo que venimos a perseguir al final es fomentar la colaboración entre el sector comercial, el sector hostelero, y unificarlo también al tejido social, al tejido deportivo y al tejido cultural de la ciudad, para generar un dinamismo, que consigamos que los vecinos de Leganés se queden en nuestra ciudad y consigamos también hacer proyectos que hagan atractivo a otros ciudadanos de la Comunidad de Madrid, incluso de fuera de la Comunidad de Madrid, que puedan venir a Leganés. Y, en definitiva, teniendo gente en las calles, pues habrá consumo, que al final es el objetivo y lo que persiguen tanto los comercios como los hosteleros. Entonces, generando esa sinergia creo que lo podemos conseguir. Para ello, planteamos una serie de acciones. En un primer punto que queremos llevar a cabo es realizar un plan de formación, un plan de formación para el pequeño comercio y para la hostelería, para que se actualicen al nuevo mundo, al nuevo mundo que suponen las nuevas tecnologías y que puedan, evidentemente, tener una formación, sí queremos que sea una formación reglada y que, evidentemente, se sirvan de ella para atraer clientes a sus negocios. Por otro lado, estamos hablando de establecer zonas comerciales abiertas. Y para ello es imprescindible, consideramos así un plan de marketing y de promoción de la zona comercial, acciones de dinamización y animación turística y comercial, con música en la calle, con teatro en la calle, con magia en la calle, con espectáculos en la calle para atraer, como os hemos dicho, a la gente y el talento también de nuestros vecinos y de nuestros actores locales, nuestros músicos locales, que los tengamos en la calle haciendo actividades. Por supuesto, necesitamos un plan de limpieza y de seguridad brutal para que estas zonas sean atractivas, porque, evidentemente, sin limpieza y sin seguridad, el resto de acciones no tendrían ningún tipo de sentido. Y algo que me parece muy importante a llevar a cabo desde la Concejalía de Desarrollo Local es conseguir la atracción de locomotoras comerciales. O sea, a día de hoy creo que no hay ninguna implicación por parte del Ayuntamiento para poder atraer nuevos negocios a la ciudad de Leganes, nuevas empresas que son, a día de hoy, punteras en otras ciudades y, sin embargo, aquí no están. Si nosotros conseguimos atraer esas locomotoras comerciales, estoy convencido de que van a tirar del resto de la actividad comercial de la ciudad. Por otro lado, otra de las medidas que planteamos es apostar por las nuevas tecnologías. Estamos ya en el año 2023 y la verdad es que seguimos sin tener ni un espacio web ni una aplicación móvil en la Administración local que sirva para poder utilizarla por parte de todos los vecinos de Leganés, donde se puedan ver los comercios, los negocios, las actividades que tenemos en la ciudad de Leganés, para que un vecino de Solagua conozca que hay una determinada tienda en el barrio de Zarzaquemada y que pueda venir a consumir. O un vecino de Arroyo Culebro que sepa que en la zona centro hay una determinada actividad porque a día de hoy la desconoce. Entonces, creemos que un instrumento muy útil para dar a conocer ese tipo de actividades sería una aplicación a través de una página web destinada al comercio y, por supuesto, también una aplicación móvil. Y, por otro lado, recuperar e impulsar nuevas ferias sectoriales. En su día se hicieron con el Gobierno del Partido Popular e incluso durante la pasada legislatura las mantuvo el Gobierno socialista, pero se han cargado todas. O sea, es decir, es que no hay absolutamente nada. En esta legislatura no se ha hecho ningún tipo de feria sectorial. Es más, hasta ferias que ellos en su día impulsaron, como puede ser Leganés de Casa, se la han cargado también, con lo cual no tiene ningún sentido. Y creo que este tipo de ferias sectoriales, si se hacen y se mantienen en el tiempo, al final es un éxito para intentar atraer gente y es como todo. También es una prueba, fallo, error o de éxito. Y es decir, oye, haces una determinada actividad y, si funciona, la vuelves a repetir y la mantienes. Y, si no, pues, lógicamente tendrás que cambiarla y variarla o modificarla. Estamos hablando de, pues, traigo recuerdo, rutas gastronómicas, como fue en su día la ruta de la tapa, ferias outlet, recuperar las noches abiertas. Y hablo en plural. Anualmente se hacía solamente una noche abierta. Yo creo que es una actividad a realizar en primavera y en otoño. Estamos hablando, como hemos dicho, de las ferias sectoriales, como he dicho, de Leganés de Casa o como se hacen en otros municipios. Me viene a la cabeza en estos momentos ferias sectoriales, por ejemplo, vinculadas al sector del turismo, vinculadas al sector de las agencias, en este caso, de viajes, estamos hablando, o vinculadas al sector de las flores. Hay infinidad de actividades que, si les damos una oportunidad a los comercios, les daremos visibilidad y seguro que funcionarán. Y, además, tendremos la implicación del tejido comercial. Y, por último, el último punto, que no está recogido en el plan, pero para mí es el más importante también, yo creo que de todos, en el que se sustenta el resto de actividades, es aplicar el sentido común. Y, cuando digo aplicar el sentido común, es decir, si quieres incentivar la actividad comercial, pues hay que apostar por una bajada de impuestos. No puede ser que Leganés tengamos un tipo impositivo de los más altos de la Comunidad de Madrid. Estamos en torno al 1,2% en el IBI, cuando la ley te permite bajar hasta el 0,4%. Fijaros si hay margen de maniobra. No digo bajarlo al mínimo, pero hay un margen de maniobra con ello. O, por ejemplo, no tiene sentido, cuando han estado cerrados los negocios durante la pandemia, cobrarles el 100% de la tasa de basura. Imaginaros la basura que generaba en el bar donde nos estamos encontrando, donde estamos haciendo este encuentro, durante la pandemia, que estuvo cerrado. Pues, evidentemente, no tiene ningún sentido cobrarles por la recogida de la basura. Pues se les cobró el 100% a todos los negocios de Leganés, algo que me parece una insensatez. Por otro lado, certeza y seguridad jurídica. Y aquí voy a hacer referencia al sitio donde nos encontramos, al Mercacentro. Esta concesión venció en el año 2018. Desde el 2018, vencida la concesión, todos los que a día de hoy están ejerciendo la actividad aquí están en precario, no saben qué va a pasar al día siguiente de su actividad. Y hemos tenido conocimiento, a través de un medio de comunicación de Leganews, que quien es el concesionario de este centro, del Mercacentro, ha comunicado que abandona, porque ante esa inseguridad y ante esa dejación de funciones del ayuntamiento de Leganés. Pero es que, además, estamos hablando que en el 2018 venció la concesión, pero desde el Partido Popular, en el 2021, presentamos tanto una iniciativa en el Pleno, una moción y también una pregunta donde le instábamos al Gobierno a resolver esta situación porque éramos conscientes del malestar que se estaba generando aquí y de la inseguridad jurídica a la que estaba sometida el concesionario y el resto de arrendatarios. Pues estamos en 2023 y ha habido una carta del concesionario que dice que quiere abandonar las instalaciones. Lo que nos contestaron en su día es que estaban solucionando el asunto, 2021. O sea, fijaros, 2018 vence la concesión, 2021 estamos trabajando en ello, 2023 me imagino que seguirán trabajando, me imagino. O sea, yo creo que ya dejen el boli, que ya nos pondremos nosotros a trabajar en mayo. Es decir, la ineficacia y la desidia del Ayuntamiento de Leganés, que tanto daño está haciendo en otros servicios públicos, pues cuando se trata de la actividad comercial, de la actividad hostelera, los estás hundiendo. Y esa es la tónica generalizada de este Gobierno. Y, por tanto, sentido común, certeza y seguridad jurídica. Hablamos también de minimizar la burocracia. No puede ser que alguien que quiera hacer una inversión en Leganés se tarde un año y medio en concederle una licencia o incluso en recibirle en la delegación de urbanismo y de industrias. Eso no puede ser. Es una auténtica barbaridad. Y, por último, hablamos también de actualizar las ordenanzas municipales. Tenemos unas ordenanzas que están obsoletas. Hay actividades a día de hoy que no se pueden ejercer en determinados barrios porque tenemos unas ordenanzas anticuadas, con lo cual tenemos que trabajar para cambiarlas. Y este es nuestro plan. Creo que es ambicioso, aunque es muy difícil de acortar para explicarlo en una rueda de prensa. Y estoy convencido de que con estas iniciativas ayudaremos al comercio y a la hostelería, que es el objetivo que perseguimos, y dejar de fracasar como ciudad cada vez que se cierra un negocio o se convierte un local en una vivienda. Así que, a partir de aquí, pues ya responder las preguntas que tengáis. ¿Cuándo queráis? Se ha dejado mudos. Parece ser que un día le ha enviado una carta al alcalde donde reclama medidas en la responsabilidad de desarrollo local. No sé si se han puesto un contacto con usted desde esta organización empresarial. ¿Qué le parece para que hablan de paralización de esa responsabilidad? Nosotros, la verdad es que tenemos la suerte de hablar con todas las organizaciones de legalidad, empresariales, sean deportivas, sean culturales, con UNLELE, por supuesto, que tenemos relación y hemos tenido contacto desde hace mucho tiempo y llevan quejándose desde hace mucho tiempo de esa dejación de funciones por parte del Gobierno. Pero es que hablas con el hostelero de a pie o con el comerciante de a pie y, sin estar en ninguna organización, también te lo manifiestan, ¿no? Es decir, oye, es que no nos reciben en la delegación de urbanismo, en la delegación de industria. Bueno, en ninguna delegación, ¿no? Es decir, están haciendo una dejación de funciones. Y en desarrollo local, pues, ¿qué os voy a contar? Es que no se ha hecho ningún tipo de iniciativa en esta legislatura, con lo cual, evidentemente… Bueno, hoy ha sido muy curioso porque han llevado a… y lo debo decir también, ¿eh? O sea, porque han llevado a Insule el aparcar un determinado tiempo gratis si consumes una hora, si consumes 15 euros en el comercio local. Pero se toma hoy el acuerdo y se acaba el 1 de junio. O sea, con lo cual, dices, gran medida, con gran recorrido y con gran tiempo, ¿sabes? O sea, y seguro, que se entienda la ironía, seguro que no es electoralista. Entonces, pues, bueno, de verdad, me suena a chufla. O sea, me suena a chufla todo lo que este Gobierno está haciendo. Yo quería preguntar, por ejemplo, de este centro donde estamos, de este centro, la situación que plantean los trabajadores de equipo a ser pastillados, o de jodidas, o de pastilladas, o sea, que se ve que el 17 de mayo están en el centro. ¿Eso no hay manera, después de cinco años? A ver, es que tú lo has dicho. Es que ha tenido cinco años. O sea, cinco años para sacar una concesión. Si venís aquí a comprar, os daréis cuenta que, como vengáis un día que llueva, hay goteras. O sea, es decir, y entonces, hacer una inversión aquí, del calado que se requiere, lo que necesitan es una seguridad jurídica para poder hacer una inversión, que estamos hablando, a lo mejor, entre un millón y medio o dos millones de euros. Entonces, el concesionario dice, yo no sé si voy a resultar yo adjudicatario, pero el que sea tiene que hacer esa inversión. Pero, claro, necesito un tiempo. En definitiva, han pasado cinco años y se ha harta. Y, a ver, que los tiempos no son los de Llorente, que el mundo funciona a otra velocidad. O sea, es así de claro. Entonces, en este caso han dicho, mira, nosotros nos vamos, si hay 35 o 40 personas trabajando en el supermercado, pues la decisión seguramente sea dura, a no ser que los puedan reubicar en otro centro y el resto de comercios y bares que hay en este sitio, pues a ver qué hacen. Ahora, según entraba por la puerta, me ha dicho el dueño de un local que llevan años intentando verse con la concejal de urbanismo y de industria y que es imposible. Había testigos delante. O sea, esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando con este ayuntamiento. Con lo cual, pues evidentemente la solución pasa por el 28 de mayo, que es hacer un cambio de gobierno. Perdona, Mundo, pero igual te nos interrumpo un poco a la pregunta. ¿Por qué es tan fácil hacerle terreno a la Carlos III, tan fácil preparar una concesión administrativa para la de la mesa 50 años en tres meses y tan difícil de cinco años a lograr el expediente administrativo de la mesa? Pues en dos palabras te lo voy a decir. Voluntad política. Si tiene voluntad política de hacer las cosas, las resuelves y si no tiene voluntad política, pues las guardas en el cajón. Así es. Así es como lo entiendo. Sí, pero los cinco de los se han pronunciado que hay algo más, por supuesto que hay algo más que la pregunta política detrás de esa cesión de una parte laboral de 40 millones de euros, de la que ni siquiera hay un proyecto para anunciar los datos universitarios. A ver, yo no me atrevo a pronunciarme con esa contundencia porque, evidentemente, para hacer ese tipo de valoración yo necesitaría ver toda la documentación. Y entonces, una vez valorada toda la documentación, podré pronunciarme. Yo, perdonadme, que soy bastante más prudente a la hora de hacer valoraciones. Quiero tener los documentos encima de la mesa. ¡Gracias!